Es una zona que a nosotros nos tiene preocupados y ocupados atendiendo el reclamo de vecinos y pasando por el lugar. La zona comprendida entre Calle Edison, Calle Alem, Aristóbulo del Valle, Emilio Mitre, es un predio que antiguamente pertenecía al ferrocarril en su movimiento, pero a partir del año 93, que el ferrocarril deja de pasar por aquí, por San Rafael, esos predios están destinados a que la vegetación crezca, que puedan tirar basuras, hay proliferación de roedores, olores nauseabundos, contribuye a la peligrosidad donde pueden esconderse delincuentes. En este descampado que estaría quedando, sería lo correcto y lo muy necesario la construcción de un parque biosaludable, el cual contenga elementos para poder practicar ejercicios que no solamente ayuden a la salud física, sino también este tipo de aparatos que tienen que ver con la salud mental, porque son aparatos que ejercen o que se necesita de cierta coordinación de los cuatro miembros, y sobre todo estos espacios tan importantes que tienen la contención de la familia, la contención de los jóvenes, de los niños, pensar un parque biosaludable con las últimas tecnologías, que forme parte de estas plazas sustentables, que tenga sus árboles con paneles solares, que la gente allí pueda cargar un celular, que también se puedan pensar termos de agua caliente para la gente que va a compartir un mate, todo esto utilizando las energías solares, las energías renovables. Es un proyecto que tiene mucha viabilidad, es un proyecto que necesita de gestión, que necesita que el Ejecutivo Municipal realice el convenio necesario con la ONAVE, quien está a cargo de todos estos terrenos, que realice el convenio con quien ellos vean que es factible para poder realizar los juegos, las instalaciones, los bancos y los paneles solares, que se llame licitaciones, que se pueda dar fuentes de trabajo también en ese área. Y bueno, lo más importante de esto también es tener en cuenta el cuidado de este parque.